Dentro de las estrategias que el Gobierno Nacional viene impulsando para incentivar la generación de un mayor valor agregado en los productos colombianos, se encuentra el apoyo y fortalecimiento a las personas y empresas que trabajan los metales y piedras preciosas. El SENA, respaldando esta iniciativa, firmó un convenio con el municipio de Envigado, en Antioquia, para formar aprendices en tecnología en producción de joyería. Ellos están formados para ser empresarios, nosotros no estamos formando empleados, nosotros estamos formando empleadores. En este momento de 32 tecnólogos graduados, tenemos 24 unidades productivas, de ellos hay 16 certificados ICONTEC. Me certifique con el ICONTEC, soy el joyero más joven que tiene el certificado a nivel nacional, en armado. Estoy en formación de una empresa, la marca que quiero ya como empezar a que se formalice se llama HAY, HAY Joyería. Todo empezó con las capacitaciones que nos están dando a nivel como de mercadeo. Estoy buscando, es como la comercialización formal. Sin la educación del SENA y el diseño no podríamos ser competitivos y sostenibles. La Secretaría de Desarrollo Económico lo que hace es iniciar estas ideas económicas y potencializarlas para que ellos sean grandes emprendedores y grandes comerciantes y lleguen a una industria joyera.